Llegaron ya los reyes y eran tres, Menchor Gaspar y el mago Baltasar A ropa y miel me llevarán, y un poncho blanco de Alpacarrea Llegaron ya los reyes y eran tres, Menchor Gaspar y el mago Baltasar A ropa y miel me llevarán, y un poncho blanco de Alpacarrea Charros y chinitas, muévanse, que llame el Chor Gaspar y Baltasar Todos los regalos dejarán, para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que se durmió, y a medianoche el sol renumbró Llegaron ya los reyes y eran tres, Menchor Gaspar y el mago Baltasar A ropa y miel me llevarán, y un poncho blanco de Alpacarrea Llegaron ya los reyes y eran tres, Menchor Gaspar y el mago Baltasar A ropa y miel me llevarán, y un poncho blanco de Alpacarrea Charros y chinitas, muévanse, que llame el Chor Gaspar y Baltasar Todos los regalos dejarán, para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que se durmió, y a medianoche el sol renumbró Llegaron ya los reyes y eran tres, Menchor Gaspar y el mago Baltasar A ropa y miel me llevarán, y un poncho blanco de Alpacarrea Llegaron ya los reyes y eran tres, Menchor Gaspar y el mago Baltasar A ropa y miel me llevarán, y un poncho blanco de Alpacarrea Charros y chinitas, muévanse, que llame el Chor Gaspar y Baltasar Todos los regalos dejarán, para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que se durmió, y a medianoche el sol renumbró Llegaron ya los reyes y eran tres, Menchor Gaspar y el mago Baltasar Con las calles que veían, se veían, se volvían Al matito de las muertes, con matito de las muertes Al matito de las muertes, con matito de las muertes Olé, olé, olá, chicos, la間a, olé, Schwar Senator Una calla de montaje se vió, ya se veía, ya se veía Como el camino sanerno, o como el camino sanerno como el camino sanerno, y del niño le cope Olé, olé, olá, chaval,gyolanda ya se veía Olé, olé, olá, chaval, 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 se puede beber Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La viene de los reyes mavos, ya viene de los reyes mavos, Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. lo mismo otras dos vueltas el caracol y hacia abajo con cuidado que está orden ahí una otra más otra más así como queráis así así adiós 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 ya cuando te quede poquito verde cuando te quede poco verde entonces ya le haces un nudo ya le has hecho un trozo de verde ahora ya le pones los tres juntos y le haces un nudo y ahora ya lo que haces es peinar la falla pones una tijera y le quitas todos los pelos y le quitas y le quitas y le quitas entre bajas, ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma, dentro del cuello una mula, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le ha recogido, ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito entre bajas, ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma, no me mires al lado, hijito mío, mírame con los ojos que yo te miro, ay del chiquirritín, chiquirritín, y en un pobre pesebre le ha recogido, ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma, Jesús, Cristo querido, si te en que comes, corazones partidos de pecadores, ay del chiquirritín, 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 queridito del alma,